Hola crack, sean bienvenidos a Gol México. Recuerda que todas las noticias de la selección mexicana están aquí. La selección de Honduras ha complicado su clasificación directa a la Copa Oro 2023 después de caer derrotado 2-1 ante Curazao en el Estadio Olímpico de San Pedro Sula en la segunda fecha de la Liga de Naciones. La H debía ganar este lunes para estar virtualmente clasificados al máximo torneo regional a nivel de selecciones en CONCACAF. A continuación, la prensa hondureña explotó tras la derrota de la selección nacional 2-1 ante Curazao en el Estadio Olímpico de San Pedro Sula y piden la salida de los directivos. Somos el único programa Eduardo, el único que ha señalado la generación que tenemos de futbolistas que no es y que nadie... Pero hay miles de razones del porqué están señalando a los dirigentes. Hay miles de razones. Jugador y exjugador no come jugador. Sí, la culpa... Miren, el culpable no es Diego Vázquez. Y al final somos culpables todos. Los dos, el viernes no era... Ay, el Redentor, 19 años, en 19 juegos, 5 nadie ahora ganó. Oye, no importa cómo, pero se ganó. Ay, no importa cómo, la historia va. El partido de los dos, darle esperanza a la gente. El partido de los dos no fue bueno. Y ayer, un ridículo. Ninguno de los dos ganó, porque están a todo el corte. Ninguno de los dos. Pero se ganó. Y el hombre lo contrataron. Y me voy a inscribir aquí con todas las obras que creen que tengo. Pero los que analizamos el fútbol no nos dejamos llevar nada más por el resultado. Jamás. Pero, pero, en el fútbol es básico ganar. Si usted no gana, pierde. Se necesita ganar, se necesita ganar, ahí está bien. Pero el funcionamiento no fue el... Esto es sobre el Madrid que se arrincona y al final le metió... Pero ese es el Real Madrid. Ayer era partida para un 4 o 5 goles de culazados. Honduras colectivamente jugó peor. Pero estaban cansados. Es que estaban cansados. Físicamente. No, pero Maylor Muñoz estaba descansado y jugó peor. Ah pues están cansados. 5 cambios de un solo para ver si mejora eso. Ah, ese es un nuevo récord mundial. No. Récord mundial. Anótenlo. Después de la reforma que se hizo de los cambios por la pandemia, yo no he visto ni he leído, si alguien tiene un antecedente que me saque de mi ignorancia, a ningún técnico de selección nacional que haya hecho en una sola ventana todos los cambios pero él le va a decir una cosa le voy a contar cosas que la gente no sabe vino don Fabián Corto una vez y nos acababa de reventar no sé quién pero una selección de aquí y nos reventó ahora y vino en el aeropuerto y le cayó la jauría de todo el mundo y el hombre se encachizó y dijo y usted está queriendo que nosotros no tenemos jugadores de élite no tenemos jugadores de la Champions y los primeros que se enojaron saben quién me acuerdo los jugadores o sea que nosotros vamos y les digo la realidad ayer dijo una palabra que fue un error haberlo traído a ver si recuerdas lo que dijo Diego ayer no que no creíamos más eso pero utilicé una palabra que le preguntaba no, no, no eso era porque la realidad algo así pero como no escuchamos las entrevistas no le preguntamos no verán a qué realidad se refiere a la realidad que no tenemos nada no tenemos nada dice él oiga Diego Vázquez porque como no oímos con Mayer yo le digo me van a dejar más atrás de pegar a la mesa pero como uno no puede estar allá pero debe de dar sí el segundo cáter yo le hago atrás a Ian Carlos me dice ¿pero qué le hagan enojado? ¿cómo se hace? queriéndole sacar a Kioto pero esto no se le leía hacer sí estaba hecho jugarán horas y a quien sacudiera me la pregunta sí vamos a una pero miren vamos para enfrente ¿cómo se llama? el burrito del cine y el burrito del bicho me saca la biblia no es que ustedes no tienen a Dios miren era como decir jugarlo como debe de ser Diego Vázquez escuche cuando usted para repreguntar escuche ya lleva las preguntas que van a hacer y no se sale y no como me cae mal Diego hay que atacar echémosle la culpa a la Penafú porque la Penafú no mandó el avión y se arruinaron tres ustedes estoy omo y Katherine aprendiendo dice Diego Martín Vázquez la realidad es esta exactamente eso es lo más cuerdo que yo he podido escuchar de Diego Martín Vázquez en los dos juegos o en el momento en todo este tiempo que está es la realidad aquí creemos que tenemos los grandes jugadores de alto nivel y miren es una mediocridad lo que tenemos como generación en este momento pero la peor generación de fracasados tras fracasados y siguen con la camiseta de la selección pero esto lo dijo Pinto lo dijo todo dinero pero no hay que hablar de los jugadores porque los jugadores son otra cosa hay que hablar de los dirigentes y después fuera a Penafú viene la Penafú chan corta a Fabiacoito y trae a Hernán Darío Bolío Gómez curtido en eliminatorio y cuando Eduardo hacíamos en este programa estamos todavía acá en este programa cuando hacíamos no sé si yo no y decíamos el nodo todavía no estamos listos para la tarde nadie le paraba vamos a seguir perdiendo vamos a seguir perdiendo como es posible que vamos a seguir perdiendo en vez de inyectar optimismo eso se decía es que esa es realidad bueno porque el Bolívar no ve como nos va a decir este que no los jugadores vienen mal los tales jugadores y comienzan a decir ciertas situaciones no podemos hacer esto por esta situación perdió tanto que se vaya el Bolívar vienen los federativos y cambian a Hernán Darío del Bolívar y le dicen papá usted no va a ganar a la media no le ganó bueno se fue el hombre como todos no dijo nada no es que no vemos la realidad del fútbol del nivel de los jugadores quienes terminaron ayer jugadores de Olimpia y de Motagua en su mayoría y un par de legionarios ¿qué pasó? lo mismo que pasó en la CONCACAF Olimpia y Motagua eliminados Olimpia y Motagua eliminados ¿pero por qué? por el nivel de la... ¡POR EL NIVEL DE FÚTBOL NUESTRO! ¿Quién es el actual campeón del fútbol hondureño? Motagua ¿en qué lugar terminó en la etapa clasificatoria? cuarto y el primero que hizo extraordinario perdió y la perdió dos veces la perdió en el campeonato pasado y la pierde va a motarla a torneos internacionales a donde perdió los títulos en casa aquí no pudo Diego aquí no pudo Diego y así insistimos 57 jugadores que mencioné que participaron en la eliminatoria y fracasaron y fracasaron los mismos resultados y los mismos jugadores convocados y ayer le preguntan al técnico bueno si estaban cansados si había algunos jugadores que no estaban al 100 porque no he hecho mano en los 9 que dejó preparando y cuál fue la respuesta que tácticamente no estaban listos porque no habían entrenado juntos y que no entró tampoco con los ayer también que hizo y no fueron los primeros que convocó para dos hermanos de entrenamiento así como él yo soy el creador de la selección nacional y voy a llamarnos a los mismos jugadores que llama a Diego y soy técnico de la selección nacional y los pongo y los mismos resultados voy a sacar ocupa estrategia ocupa conocimiento conocimiento y crear también el material humano que tenemos tampoco es culpa de Diego es culpa hay culpabilidades de todo pero lo principal es que tienen que creérselo a los jugadores porque eso no se juega claro los jugadores estoy de acuerdo el grupo de jugadores está desmotivado desmotivado y futbolísticamente no es que son jugadores de alto rendimiento mencióneme un jugador de alto rendimiento que es la exigencia en una selección nacional en equipos que bajan a la segunda categoría tenemos llamadas llamadas buenos días escuchamos como rio como rio como rio como rio si necesita muchachas en cabina muy buenos días gracias a los grandes desde San Pedro les saludo a Fernando Rófalo ¿qué tal Fernando? yo no quería participar en una cosita don Eduardo y disculpe lo que le acabo de escuchar ahorita dele dele se lo eliminaba porque agarró un dinero en el país aquel no juego políticamente lo limpio en la cancha no lo eliminaron se lo eliminaba pero porque agarró un dinero pero no se salieron se salieron de su profesionalismo igual es culpable se salieron de su profesionalismo entonces son hay que ver todo oye los grandes analistas le echan la culpa a Jorge Salomón a Rafa Villera a Pepe Mejía y a todos los que conforman la producción de fútbol pero para el Contracaná siempre que hacemos una alineación con los 10 miembros de la comisión de Fenafoot y los suplentes de la comisión de selecciones y ahí ahí sí los vamos a responder pero ¿saben qué preocupa? ¿qué tanto influyó según usted ese vuelo tan tardado? 20 horas dijo Diego que se hubieras en el adeporto ¿saben qué preocupa don Marcel? mi compañero que siempre dijimos aquí estamos en el fondo pero no hemos llegado para hacer el fondo ahí me dijo Don Jerry de entrar sí no hemos llegado falta más todavía ¿saben qué? 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 a la C no a la B pues no me podemos a la C ahí se va este pase yo le voy a decir una cosa lo que nosotros aquí decimos no es porque aquí le lleno que ustedes pasan por jamás ustedes pueden verificar aquí los paseados telefónicos como dice lo que pasa es que uno ya mira el fútbol como una realidad como una como debería decían y lo miramos y debe de ver cómo es por ejemplo yo les dije eso es culpable los federativos ¿por qué? traigan el partido para Tegucigalpa cambien los artículos un hallazón pero tampoco te garantiza que vas a ganar acá a Marciano pero probar no te garantiza que vas a ganar pero hay que ver el nivel futbolístico pero yo quisiera que vinieran cuatro entrenadores o tres entrenadores o la escuela de entrenadores de Honduras o el colegio de entrenadores y nos hiciera un perfil un análisis futbolístico de cada uno de los jugadores que han integrado esta selección y les garantizo que el nivel es bajo técnico físico mental poco profesionalismo en equipos que no ganan nada solo ganamos a nivel local que no ganan nada CC por Antarctica Films Argentina